La Armada de Colombia, en desarrollo de operaciones de control y seguridad integral marítima en el Valle del Cauca, interceptó dos embarcaciones tripuladas por siete sujetos, de los cuales cuatro eran extranjeros, en las que pretendían transportar 3.461 kilogramos de marihuana hacia Centroamérica. La primera embarcación interceptada, que era tripulada por tres sujetos, dos nicaragüenses y un colombiano, transportaban varios paquetes de diferentes tamaños. En la misma zona, los radares de las unidades de superficie desplegadas en el área, detectaron otra embarcación sospechosa. La lancha, sin nombre, era tripulada por cuatro sujetos, de los cuales dos eran nicaragüenses y dos colombianos, que transportaban igualmente varios paquetes similares a los estupefacientes. Los sujetos, el alijo y las embarcaciones fueron transportados hasta la estación de Guardacostas de Buenaventura, y dispuestos ante el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, que realizó las pruebas pertinentes, determinando que transportaban 3.461 kilogramos de marihuana. La Armada de Colombia continuará desplegando todas sus capacidades logísticas y operacionales, con el fin de contrarrestar el actual delictivo de las diferentes organizaciones narcotraficantes que delinquen en el Pacífico Colombiano.